Este martes 16 de noviembre llega a Valladolid la exposición itinerante 100 elementos del patrimonio industrial en España, elaborada por Tiki España y comisariada por nuestro compañero del Instituto Universitario de Urbanística, José Luis Lanana, quien lleva 20 años investigando sobre instalaciones técnicas ferroviarias. Entre estos 100 elementos del patrimonio industrial seleccionado se encuentra la estación Campo Grande de Valladolid, lo cual hace que sea una ocasión perfecta para reivindicar la importancia de las instalaciones ferroviarias de nuestra ciudad. Y el depósito de locomotoras es una muestra de excelencia de diseño ferroviario. Una compañía que tenía 70 locomotoras, que era pequeña cuando se empieza la construcción, sin embargo construye para mucho más y además aprovecha el espacio de una forma magistral. Hay que explicar cómo son esos movimientos, cuáles son las posibles soluciones para ver cómo la colocación de todos los elementos es prácticamente perfecta. Y de hecho se ha mantenido durante ciertos 60 años con una configuración básica que no ha cambiado. Para resaltar la gran relevancia de estas instalaciones, José Luis Lanana ha preparado cuatro paneles específicos sobre ellas que complementan a la exposición principal. Lo que se pretende es transmitir el valor que posee este elemento industrial para la ciudad de Valladolid y promover su declaración como bien de interés cultural, con el objetivo de llevar a cabo las acciones de intervención necesarias para su conservación. El principal valor del depósito es que conservan todos sus elementos, pero están en mal estado. Por lo tanto es urgente intervenir porque dentro de poco tiempo ya no habrá nada de lo que discutir. Y una vez consolidado y declarado VIC, entonces se abrirá todo el camino. También está una idea básica que es la posibilidad de presentar una candidatura a la lista de patrimonio mundial a partir del depósito de locomotoras de Valladolid. La jornada inaugural de la exposición se celebrará el martes 16 de noviembre entre las 9 y las 12 de la mañana en el Salón de Actos del Museo del Patio Herreriano, con varias intervenciones de expertos en patrimonio industrial y ferroviario. La exposición podrá visitarse en la Sala de Exposiciones de la Oficina de Turismo de San Benito hasta el 7 de enero de 2022. Toda la información la podéis encontrar en la web del Instituto Universitario de Urbanística y en nuestras redes sociales.